¿Qué pasó, primo? ¿Qué andas haciendo? La neta te quería preguntar algo, güey. Y este primo no se estará volviendo loco de comer tanta marucha o qué, porque veo que andas bien contento, güey. Desde la mañana, güey. Coche, traes una risa de oreja, reja, de esas de colgate, primo. Sí, güey, no, pues, este, esto me están preguntando, creo que también son valios. Me dicen, chaparro, ¿por qué andas tan contento? No, pues, este, ellos no saben nada, entonces, hasta que me preguntan, güey. Y no te lo he dicho porque no me has preguntado, pero si ando contento, no. Es que el 4 de julio, güey, no sé cómo. Sí, no trabajamos ahí, ¿no? Ajá, el 4 de julio, yo no sé cómo harían los de la fábrica de las maruchas, güey. Pero, ¿cómo, cómo me ubicaron? Eso es lo que yo me preguntaba. No, güey, pues, es que estás en Estados Unidos, güey, y aquí te ubican, aquí te ubican con el número de teléfono, con cualquier cosa te ubican, güey. Sí, porque, güey, recibí una llamada, estaba yo en mi cuarto, recibí una llamada ahí, pero me hablaban inglés y después me... ¿Qué elegiste? Te dije que yo no pude hablar. No, 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 no. Y entonces me hablaron en español, poquito, pues, y me dice que yo era el chaparro, el de las maruchas, y le digo, yo, sí, sí, yo soy. sale un poco afuera y dice necesitamos hablar contigo y cuando yo salí me sorprendí y ahí estaban las dos contenedores dos contenedores y dije que vergas estos vatos y entonces me acerqué y vi que traía una tableta así con un lapicero para que firmara yo creo necesitamos tu firma y le digo para que van a meter preso si wey y me dice mira fueron a abrir los dos contenedores y me dice mira checa lástima no le pude tomar un video la neta no le tomé un video y abrieron ya lleno de maruchas dos contenedores de maruchas pues si pues hay motivo para uno sentirse como has visto videos que tu como que la promocionas tal vez te lo quieren hacer como un regalo por todo lo que pero que te dijeron que te van a estar dando maruchas ya toda tu vida lo que me dijo el de que que la descargara que descargara los dos contenedores porque ese era un regalo de la fábrica de maruchas el dueño de las maruchas el pedo que vas a tener el cuarto ahora donde vas a poner tu cama ya las bajamos compramos un pinche toldo de esos y las circulamos así de nylon plástico ahí las tengo entonces ahorita pues a todos los seguidores les voy a regalar una de sus cajitas de maruchas oh les vas a mandar a toda la gente que te comenta ahí les vas a mandar una cajita les vamos a mandar una su caja de maruchas no eres buena gente tu frimo la neta no no así pues así se ganan los fans les vamos a mandar una su cajita de maruchas oye entonces ahorita vas a ahorrar más la neta te va a quedar más dinero imagínate tengo ahí para unos te llevo 5 años y ahí me mandaron para unos 10 años más no no ellos te van a estar mandando seguido yo creo creo que si wey porque ya ya está ya como creo que se promocionó ya ¿qué? ya tiene medio millón de bits el video del chaparro maduro entonces por eso te lo habían mandado a la verga primo se me fue venir el agua otra vez mira no pues ya está primo si por eso pues es que así ando yo contento pero pero que como que era el doctor te dijo que podías seguir comiendo el doctor pues me dijo no mentira me dijo más ahorita que me mandaron un chingo me estoy comiendo casi como unas 15 maruchas diarias diarias a la verga primo si te alimentas si es tu primo